Bien, pruebas de ser quien soy, que otros que dicen que están representando a mis padres no puede dar pruebas. Bien, exactamente hace cuatro años, a los 33 años, entré en la Legión por decisión de Isis y de José, para dejar claro que soy Jesús el verdadero. De hecho, fui entrenado por patitos, al principio por la Legión, sí, los tres primeros meses. A partir de ahí, los siete siguientes meses fui entrenado por patitos, palomas y hurracas. Qué curioso que esto se repitió durante siete meses. Es decir, no fue un día, ni dos, ni tres con los patitos, palomas y hurracas, sino que fueron siete meses. Hechos que demostré que las flexiones yo no me ponía al límite, me lo ponía en la naturaleza, y lo demostré a especialistas. Como los patitos se subían a una tarima de piedra, y hasta que no bajaban todos los patitos, yo haciendo flexiones con las piernas arriba y los brazos en el suelo. Hasta que no se bajaban todos de la tarima, podía llegar a hacer 1.500 o 2.000 flexiones. Pero esto no fue una vez, ni dos, siete meses. Después, en otro parque que también entrenaba, había un lago contingente con otro lago. En ese lago se podían juntar 15 patitos. Hasta que no volaban todos los patitos, o se iban todos los patitos al otro lago, yo haciendo flexiones. Muchas veces ahí superé las 2.000 flexiones. De hecho, me llamaron torero. He de decir que superé las 2.000 flexiones, sí, muchas veces, no solo una ni dos. Vuelvo a decir, el entrenamiento con patitos, palomas y hurracas fue durante siete meses y demostrado a especialistas del ejército. De acuerdo, ahí no acaba la cosa. Yo a continuación seguí siendo entrenado, en este caso, por caballos, que son los que me ponen el límite del ejercicio. Yo marco el ejercicio, la naturaleza me pone el límite. El ejercicio que suelo hacer son flexiones, y ahí es donde me ponen el límite, o correr, o pegar con un neumático golpes en el suelo. Como bien hice en las matas hace tiempo y que lo pudo ver la gente, como pegaba golpes con una rueda al suelo. Llegué a pegar 200 y pico golpes hasta que el caballo me hizo el afirmativo, los patitos también me hacen el afirmativo, y las palomas también, pero no les voy a decir los gestos que hacen. Eso es secreto de sumario, aunque algunos ya lo saben, pero no lo voy a decir porque eso es secreto de sumario. Bien, aparte con los caballos fui entrenado durante un año y medio, es decir, eso lo pudo ver mucha gente aparte del ejército, porque es en la naturaleza, que es de donde provenimos. Ayer y antes de ayer fui castigado a esas flexiones que dije, fui castigado por una falta de respeto a más en el pensamiento, la cual no sé si me lo merezco o no, pero nunca fallan los gigantones y me merezco todos los castigos que me otorgan. He cambiado desde el 24 de diciembre, un cambio radical debido a más de 200 castigos del estilo a 2.300 flexiones, 36 series de dominadas y flexiones, es decir, unos 200 castigos que esto fue visto por gente. Y el castigo de hoy es probable que lo haya visto alguien porque lo ha hecho en el Parque París, en el Lago de los Patitos. Ahí hoy he sido castigado por las palomas y los patitos y muy duramente a 330 flexiones, que he llegado a hacer 350, pero las últimas era como podía y reventadísimo. De acuerdo, por eso digo que entrenar en la naturaleza es mucho más duro que el gimnasio, es donde me pongo fuerte de verdad. Y voy a dejar el tabaco, pero les voy a decir el motivo, la vuelta a casa. Yo dejo el tabaco más que nada porque quiero volver a mi primera casa, esta segunda casa deja mucho que desear. Estoy aquí para ser capitán general. En nombre de Isis y José, estoy para ser capitán general. Y de esa forma que tengan de una puñetera vez por todas, democracia, derechos humanos, libertad de expresión, derechos humanos que se tienen que tener en sanidad, en educación, en lo laboral y en lo social, que no los tienen. Pero hay que tenerlos. De acuerdo. La política censura a todo. Es decir, a la más mínima que no interesa algo, lo censuran. De acuerdo. Decir que los nazis han estado publicando por mí. No sé si todavía lo siguen haciendo. Pero han estado publicando por mí, cortando vídeos, pegándolos y poniendo escritos como si fuera yo. Y qué curioso que no soy yo el que estaba publicando. En esa página que todas y todos ustedes veían. Bien. Ya he dado suficientes pruebas de ser quien soy. Y aparte de ser entrenado por patitos en la legión, después había unos bancos de 40 o 50 centímetros en una montaña. Y había que subirlos y bajarlos con 30 kilos de peso. Al principio me ponía la legión el límite. Después no. Mi padre. Sobre un banco se sentaban personas. O bien para leer. Bien para acunar a un niño. Bien para darse el lote. Que me cagué en los que se estaban dando el lote. Porque estuve bajando y subiendo con los 30 kilos de peso hasta que se fueron del banco los que se estaban dando el lote. La mujer acunando al niño. El hombre leyendo el libro. Es decir, yo subiendo y bajando después de 15 kilómetros con los 30 kilos de peso. Y después de las flexiones, subiendo y bajando los escalones. Hasta que las personas como patitos se bajaban del banco. De acuerdo, igual que los patitos en la tarima. Pues en el banco las personas. Y esto lo demostré. Lo del banco con la gente que me ponía el límite al sentarse en el banco. Lo demostré durante tres meses seguidos. Es decir, no un día ni dos. Tres meses seguidos. También fui al retiro. Al lado de un señor que tocaba la trompeta. Había una paloma la cual me dijo que esa era mi señal. Y me puse a saltar a la comba y a hacer flexiones al lado del de la trompeta en el retiro. Tanto que llegué a superar las 1800 flexiones. Llegué a superar las 1800 flexiones saltando a la comba. Y el de la trompeta, cuando dejó de tocar la trompeta y la estaba guardando, yo ya acabé mi ejercicio. Mi límite era el de la trompeta. Y cuando acabó de tocar la trompeta, acabé mi ejercicio. Eso lo hice por el honor de Isis y José. Y decir que el de la trompeta, cuando acabó, me dijo, ¿quieres la recaudación? Porque te la mereces tú. Le dije, no, lo he hecho por el honor de los más grandes. Bien, pruebas. Hay más que a miles y a centenares de pruebas. Y después, visibilidades en el cielo de cosas alucinantes que ha podido ver la gente, como una manada de 12 buitres sobre volar mi coche en la Cruz Verde. Algunas otras veces águilas, siempre que he ido a mis días 25 de celebración. De acuerdo. Esto no es ningún juego. El viaje no es ningún juego. Pueden morir muchas, muchas personas. Millones y millones de personas. Y yo, si estoy aquí, es para ser capitán general y ayudar desde ese cargo a todas y a todos ustedes. A que tengan derechos humanos, que es lo que quiere la familia, valores humanos, dignidad y legalidad. Es decir, que tengamos trabajos dignos. Que tengamos sanidad digna. Que tengamos una educación digna. Y para eso solo se consigue haciendo un cambio integral en España. De acuerdo. El líder nazi sabe que soy Jesús el verdadero. Por eso me quiere muerto. Porque su líder sabe que soy yo Jesús el verdadero. Y como soy judío español, me quiere muerto. Pero ¿qué resulta? Que veremos quién muere antes. Eso ya lo veremos. De acuerdo. Eso ya lo veremos. Los nazis me han amenazado haciéndome esto. Como que voy a morder bordillo y demás. Pero qué bueno. Que me da lo mismo. Porque aquí quien pierden son los nazis, la monarquía y política. Y quien gana es Jesús. El verdadero y el auténtico. Decirlos y decirles que tienen hasta el 24 de marzo para nombrarme capitán general. Que dejo el tabaco y lo dejo por volver a casa lo antes posible. Es decir, el día 24 de marzo. Por eso voy a tener las pelotas de dejar el tabaco. Bien. A día de hoy ya saben cómo funciona todo. Saben cómo me entrena la naturaleza. Lo han visto. He dado pruebas. Las sigo dando todos los días. Porque sigo siendo entrenado por la naturaleza. Bueno, más bien castigado por falta de respeto a Isis. Pero no he cometido ni un solo vicio. Desde el día 24 de diciembre. Y sin masturbarme llevo mucho tiempo. Y eso solo lo han conseguido Isis y José. Gracias a las hostias que me han atizado. Bien. Pues que sepan ustedes que tienen hasta el 24 de marzo para pensar. Pero no van a tener más tiempo. De acuerdo. Ya es bastante tiempo el que les deja a la familia. Que son dos meses. Eso es tiempo de sobra. Bien. Estoy aquí para ayudarnos a todas y a todos ustedes. Les tiendo las dos manos. Si ustedes me cortan las dos manos. Allá ustedes. Soy el hijo de Isis y José. El verdadero. Lo he demostrado gracias a la naturaleza. Porque provenimos de la naturaleza. Provenimos de la hoja. De la naturaleza. Y que por cierto. Yo le pregunté a un cura. Digo voy a hacerle una pregunta interesante. Le dije al cura. ¿Qué va primero? ¿La naturaleza o el ser humano? Me contestó. El ser humano por supuesto. ¡Negativo! Primero la naturaleza. Y después el ser humano. Porque de lo primero que venimos es de la naturaleza. Después se hizo al ser humano. De acuerdo. Pero lo primero que provenimos es de la naturaleza. Y después el ser humano. Por lo cual. En orden de importancia. Está primero la naturaleza. Y después el ser humano. Aunque haya egoístas que digan que está primero el ser humano y después la naturaleza. Me parecen ignorantes. Sinceramente el que piense eso. Creo que me he expresado claro y correctamente. Pruebas de ser quien soy las tiene el ejército. Y más gente que ha tenido la oportunidad de ver los castigos. Porque la mayoría de los entrenamientos fueron castigos. Y son castigos hasta que respete a Isis a la perfección. Y además lo que más quiero en la vida entera. A Isis la quiero por encima de todas las cosas. Y por ella soy capaz de hacerme hasta 5.000 flesiones si es necesario. Gracias Capitán Jesús. Muchas gracias nacional e internacionalmente hablando. Gracias.